Música Es una instalación que ofrece un servicio ¡Está listo! ¡Alla la luz! ¡Vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Vete ahí la concha de madre! ¡Adiós! Escuchame, yo estoy en Zabalete-Iriarte, planto bandera ahí, te espero ahí. Sí, sí, sí. Cuando vos me dé el ok, lo que yo tardo es llegar al pasaje por Iriarte y entrar. Dale, perfecto. Nos vamos a parar, ni bien pasemos el objetivo y por detrás del Doen, arriba embarcado, ni bien freeremos, ellos se van a desembarcar con el marcador que va a ser él y van a hacer el asalto directo. Voy con el ariente. Policía, policía. Dejalo, dejalo. Dame la masa, dame la masa. Ahí ya. Quédate acá, quédate acá. ¡Están mandando atrás, acá! ¡Mantengan! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¿A quién estamos buscando? Es un búnker narco del pasaje 70, del famoso pasaje 70, por narcocriminalidad, porque venden pasta base, cocaína, marihuana. ¡Listo! 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 ¿Tienen barbijo, por favor? ¿Tienen barbijo, por favor? ¿Tienen barbijo? Sí. ¡Listo! ¡A arrematar! ¿Tiene un tipo de arma? No, no, no. ¿Qué apellido tiene? ¡P***! ¿Tiene un tipo de arma? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Pasó algo oficial? Sí. ¿A ver? Estamos patrocinando. Ah, no, porque estamos comiendo la casa de la amiga. ¡Corre! Bueno, está bien, está bien. Por el tema de la refunción. No se... Sí, no está bien de nada. Si, salimos afu... Salimos afu... ...este agarras... Quienes que estar adentro. ¿Está bien? ¿De acuerdo? La ventana, la señorita va por la pestaña. De rodilla. 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 Ya me han pasado un par de veces que me han llevado. Estoy filmando yo, vio. Yo estuve en Paraná. Y me ha pasado como tres veces ya, lo mismo. Bueno, está vigente todavía. ¿Eh? Por eso, siempre salta el corre bus, siempre salta lo mismo. Por eso. ¿Y en Paraná qué fue lo que pasó? Estuve en Paraná, por disturbios en la calle. ¿Disturbios en la calle? Sí. ¿Cuando eras más joven? Sí, sí. En el 2015. Pero ya me han pasado un par de veces que en la comisaría y se solucionó todo. Pongamos. Antes de la identificación de estas personas, se logra obtener el DNI de cada una de ellas. Con estos datos se corroboran el sistema Cóndor de la provincia de Santa Fe Arrojando uno de estos un pedido de captura activo Vamos a obtener más datos en sede policial ¡Policía! ¡Listo! Otra vez ¡Quédese quieta! ¡Quédese quieta! ¡Adentro! ¡Policía! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Todo el mundo al piso! ¡Nadie se mueve! ¡Quédese quieta! ¡Quédese quieta! ¡Quédese al piso! ¡Quédese al piso! ¡No interesa! ¡Usted va a echar la cabeza! Aparece, señora Aparece Aparece 21, 24 Ya estamos infrumpiendo el lugar, señor ¡Captado, señor! ¡Captado! Tenemos un nuevo avallamiento para este inmueble Nadie puede hablar hasta partir de este momento ¡Córrese! 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 ¡Policía! ¡Ahí estamos! ¡Adentro! ¡Policía! ¡Policía! ¡Córrese! ¡Policía! ¡Policía! ¡Dale! ¡Baño! ¡Policía! ¡Viva! 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 En este sector encontramos todos la droga acá. ¿Por qué? Porque utilizaban esta ventana. Venían los clientes, golpeaban, abrían, y por ahí pasaban. Esta puerta nunca se abría. Nadie entraba. Por eso encontramos todo el sector armado con la plata. Son dosis de Paco. ¿Sí? ¡Viva! 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 ¿Sabes que les toca ser testigo? ¡Sí! ¡Viva! ¿Y qué se siente? ¡Viva! 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 ¿Y ustedes saben que acá en Argentina también se hacen ese tipo de cosas? ¡Yo sí! ¡Argentina! ¡En todo el país! ¡En todo el país! ¡Ya! ¡Sigo! ¡Uno! ¡Dosis de Paco! Sí! De Paco. ¿Sí? ¿Vos Saúl? Sí, sería una piedrita de Paco. ¿Quién vive acá? ¿Todas vienen acá? ¿Usted vive acá? Me traigo la copia de la bola. Bueno, se van a quedar calladas hasta que se termine de realizar el lugar. Van a ingresar a la División Perros a buscar a estos pacientes. Todo eso va a ser ante la presencia de los testigos. Ciro 9, Bajo, La Pacho, Manzana, Hombre, Casa, 29. Me están informando de una fiesta en el lugar con el teléfono, si es positivo... ¿Qué, amigo? ¿Cómo estás? ¿No estás aquí tan de fiesta acá? No. Y bueno, la policía agarró y secuestró todo el equipo y todas las cosas. Sí, acá no hay nada, ¿verdad? No. Acá la gente que estaba ahí, ¿no? Están esperando para irse a su casa, ¿no? A lo que había, bueno, la policía se secuestró el equipo y todo el cielo. Sí, la familia. Sí, la familia, mi pollo, mi hijo. ¿Qué van a hacer? ¿Vos saliste de agar hacia vos? ¿Cómo? Saliste de agar hacia vos. ¿Y si yo vivo aquí? Bueno, usted tiene que demostrarme una orden, va a entrar a mi casa. ¿Cómo usted va a venir a la puerta? Bueno, ¿usted quién es para venir a la puerta? Bueno, ahí está delante de la cámara, yo le voy a decir, identifíquese quién es usted. No, 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 no. ¿Quién es usted? Bueno, ¿usted identifíquese quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Usted por qué es policía? ¿Vení a la puerta y me roba? No, 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 no. ¡Voy a la puerta! 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 Les pide el comité. Bueno, hoy ya nosotros hemos organizado un 15 grados de... Yo les voy a explicar, yo les voy a decir la verdad. Yo, al momento... Sí, un chico que queremos saber que hay gente para que se retire, no lo más. Estamos haciendo una fiesta ahí, ¿no? Sí. Ha venido, este, la policía, bueno, nos ha sacado a todos, perdidos. Lo que pasa es que no estamos autorizando, la disposición de... Claro. No somos muchos tampoco. Bueno, pero no permiten... Sí, o sea, eran familiares, ¿entendés? Están dando mi laburo trasero, como hice mi hija. He dado un mes antes de todo este problema. He dado las tarjetas... He girado las mesas... Sí, he girado... Pero no se puede ser lamentablemente, lamentablemente... Se ha ido mucha gente. Bueno, sí, se ha ido, se ha ido gente. He quedado conmigo... No, 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 no. No te lo mentí. Estive el tren, el tren cinta... No hay nada. No te lo mentí. No te lo mentí. No te lo mentí. Entre chicos, ¿entendés? Entre chicos. Así que yo le voy a pedir, por favor, que lo inviten a la gente que no, que se retire. Venga, ven, ¿cuántos somos? Venga, ven. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. No me lo mentí, porque... Es despedida... No me es mucha plata. Y si la canta la cumpleaños... No. Tantanle, pero mamá, paulo lo llevo más... ¡Cantanle! ¡Está sin cortarla, la torta! Hay, hay, hay... Como 4 torta, más o menos... Están sin cortarla, la torta... ¿Cinega? ¿Hani? ¿No se lo va a cantar en cupola? Bueno, cantaré a ustedes. Préntela. ¡Préntela! Préntela. ¡Dale! Vení, 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 venga. Vení hija. Vení. La fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar Unidos a tu familia, todos vamos a cantar Que los cumpleaños, que los cumpleaños Que los cumpleaños, que los cumpleaños Que los cumpleaños Cumplea la vez Bueno, por lo menos pudo contestar la parte ¿Quién la hizo la corta? ¿Quién la hizo? Mi tirase ¿Dónde está la tía? Se la corrió Se la corrió ¿Quién es la que mejor baila acá? ¿Quién es la que mejor baila? Yo soy elegante y 4 cumple 420 Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Ella es mi hija Dana Ella misma sabe que yo luché, me sacrifiqué Para hacerle la fiesta hoy Pero yo le digo a mi hija que la amo, la quiero con todo mi corazón Y que siempre va a ser mi bebé Por más los años que tenga Que le gustó ¿Qué es lo que le gustó? ¡Vamos! ¡Años ¡Feliz! 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 Y esto es... Esto podría ser... ...poco cocaína, aparentemente. Y esta vez... ...y esto... ...por la dureza puede ser dado de... ...marihuana... ...hicadura de marihuana. ¿Y esto qué funcionaba? Una especie de... ...a través de la ventana, ¿no? Sí. La ventana y la puerta. Se logró identificar este búnker... ...en el cual procedimos a realizar el allanamiento... ...ya viendo que la droga... ...ya está todo fraccionada... ...y está para la ventana. Acá tenemos la... ...se ve la plata que iban... ...por la ventana... ...y según determinó la brigada... ...con las tareas investigativas... ...que el punto de venta era... ...por la ventana. ...se ve la ventana. 9, 20, 21, 22... ...29, 24, 25, 26... ...27, 28, 29... ...3 mil pesos. ...3 mil pesos. ¿Por el lado? ¿No puede ser que se encuentra... ...a próxima... ...multa, corta... ...50, 100, 150... ...200, 250. Sí, está bien. Ahora lo vamos a detallando... ...con cartelito acá... ...pero ya si lo voy contrar... ...y se me va a ver si estoy... ...¿500 pesos? Sí, sí. ...600 pesos, 3 billetes, 200... ¡Ajá! 40, 46, pasta base, Paco. Coca viejo. Centro del Norte. Buen revés. Número de documento. No, sí. Yo tengo cosas. Yo tengo que tener. ¿Vos ahora van a ir? Dame un muro. Tomamos un par de cervezas. Sí, sí, sí. Tomamos un par de cervezas. Laburamos todas las semanas. Dos cajones de cerveza. ¿Dos cajones? De cerveza. Pero, pide yo a usted... ¿Cómo estoy? Infecable. Honestamente, respetuoso. Sí. Tengo todo el derecho porque laburo. Yo le voy a dar un consejo. ¿Verdad? 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 Yo le voy a dar un consejo. El que es cavia, el que toma vino, el que toma porrón, el que toma alcohol. No va a morir nunca. ¿Ah? Por el COVID. ¿Por qué? Yo le veo a usted también. Es porque toma alcohol encima. Tiene razón. Es el laburo y está bien. Sí. Porque hoy en día estamos en pandemia. ¿El alcohol te cura el COVID? Sí. 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 El alcohol cura el COVID. Y con todo respeto le digo. ¿Cuál es tu récord absoluto de tomar cerveza? Nadie me puede superar. ¿Sos el mejor cerveza? Sabelo. ¿Para mí del país? ¿Para mí del país? ¿Para el mundo? ¿Para el país? Porque en el mundo hay muchos, pero... ¿Me la hago un poquito? Sí, yo me loco. Así hay que ser. Tenés que bajar eso. Ya fue la bronca. Si no hay nada, cabrón. Un poco menos lo va a tener. ¿Listo, muchachos? Gracias. ¡Vamos a contar cómo fue la detención de la banda de colombianos que operaban tanto en Capital como en nuestro partido. Básicamente lo que consistía es algún vecino de Vicente López, tenía que hacer un trámite bancario en el centro porteño. Lo hacía, subía su auto, venía para el municipio y sin que él supiera venía siendo seguido por un auto y generalmente dos motos en apoyo a ese auto. En algún momento del camino era interceptado por la moto y le sustraían el maletín, la valija, la mochila que tuviera dentro del auto. Logramos a través de las lectoras de patente detectar justamente el ingreso de algunos de estos autos y motos que teníamos registrados en nuestro sistema. Eso disparó una alerta. Se hizo un operativo cerrojo donde colaboró la policía bonaerense. Los motos 23 son los colombianos. A veces están aquí, se le manda un móvil de apoyo, lo tenemos adelante. Libertador de Italia manda a la provincia, vamos detrás de él. Cuando tengamos un móvil adelante, lo cortamos. Opera todo el personal que trabaja dentro de la Secretaría de Seguridad, tanto los despachantes como los telefonistas, como los operadores de video y los analistas forenses. Y ya teníamos identificada esa modalidad y además por el tono de voz y el timbre de voz se había identificado tres de las víctimas que eran colombianos los que actuaban. Venga con el Jesús, hermano, respeto. ¡Que se nos dé la prueba! ¡Aguanta el fútbol! ¡Aguanta el fútbol! ¡Aguanta el fútbol! ¡Aguanta el fútbol! Cinematográfico, la verdad que se dio una persecución muy interesante. ¡Ah! ¡Excel versucht! ¡Excel Perfecto! ¡Aguanta el fútbol! ¡Que se da la przykład! ¡Esa es un fondo! ¡Ah, no v ізと! ¡Esa Se tuvo que embestir a uno de los vehículos de los delincuentes, en esa persecución intervinieron las patrullas de nuestro municipio, las motos del municipio, patrullas del comando bonaerense y finalmente se logró desarticular esta banda. Quedaron algunos todavía que no han sido detenidos, pero todos con orden de detención. El policía tiene un desdentio, se ha bajado, no se ha prendido. El maíz de 519, con el presión, se encuentra bien, el personal de patrullas. El personal policial, a ver si me pueden ver el correo, por favor. Nos dirigimos a la calle Jujuy, 3.800. Hemos sido alertados a través del sistema de emergencia 9-11 a los efectos de tomar injerencia en una fiesta clandestina que se está efectuando. Usted sabrá, acá se está infringiendo una norma dispuesta por el COE. Yo lo entiendo, señor. Bueno, usted entiende entonces, bien. Va a intervenir el personal de la comisaría y el personal de prevención del 9-11 de la policía de Tucumán va a prestar toda la colaboración que el personal de la comisaría necesita, ¿me entiende? Venimos a jugar a pelota, amigo. ¿Vos estábamos acá a pelota? Sí. ¿No sabías vos? No sabíamos, amigos. Inconscientemente veníamos a jugar a pelota. Es lo único que veníamos a hacer. Lo único, lo mínimo que se puede hacer acá, tranquilo. Esta es una instalación que ofrece un servicio de deporte, una cancha de fútbol 5. Esto no está permitido bajo ningún punto de vista. Más cuando hemos pasado ya sobradamente el tiempo que fija el COE. Lamentablemente a veces uno acá arranca un poquito tarde, ¿me entiendes? Y por eso se van corriendo los turnos, ¿me entiendes? Es culpa mía, no de los chicos que están jugando. Porque se tenía que haber terminado a las 12. ¿Me entiendes? Porque esa es la retención y los policías siempre están rodeando la zona, ellos saben, me conocen y me están diciendo siempre. Yo siempre trato de respetar, hoy día fue un día atípico. No pasa siempre, no pasa siempre. Porque el que tenía la restricción dice que el cierre era a las 12, ¿no? Lleva a terminar a las 12 y todo. A veces se confunde eso, porque muchas veces dicen 22, después de las 22 tiran hasta las 0. Aparte, está abierto, sí, de verdad, está abierto el predio, pero te puedo decir, nosotros vivimos aquí y no estaban jugando hace rato y no estaban jugando las pelotas. Estamos en procedimiento, están las calles cortadas, el vehículo quiso pasar por lo poco espacio que queda, se le para el auto, se baja y se intenta dar a la jugada corriendo, a lo cual los efectivos lo pudieron frenar. Comentación del auto, por favor. ¿Esa es tílula? ¿Esa que te camina? ¿Cómo es? ¿Esa? 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 ¿La cédula azul? ¿De otro auto? ¿De otro auto? No, ¿qué otro auto? La cédula azul. ¿De la otra persona? No, este es mío. ¿Y quién es el titular del auto? Estúpido, me voy a guardar mi casa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ensima no sos titular del auto? No, no sé si lo tengo. Ah, bueno. ¿Recién es que tenés ahí el seguro? No, tengo seguro, niña. ¿Del auto no tenés? No, tengo seguro. Ah, recién se ha elaborado, estoy trabajando en un copio. Mantenete callado, por favor. No, de verdad, van siempre ustedes, voy a ver. ¿Te tomó, señor? ¿Tomó? Un poquito, sí. ¿Cuánto es? Un poquito. ¿Cómo está? Un poquito. ¿Tu licencia cuando sí la tenés? No, no. ¿No tenés licencia? ¿Directamente no tenés? No. ¿No tenés licencia? No, no. Voy a cerrar la linterna y no tiré absolutamente nada en la mano. Tengo los bolsas ahí. Vení. En la bochilla, en la bochilla. En la bochilla. Ahí te agarro yo. Dale, soplá hasta que yo te diga. Dale, 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 dale. Listo. 0,57. ¿Te quiso escapar del control? No. ¿Qué es tu novio? No, es un compañero de trabajo. No, no, no. ¿Le salió positivo el alcoholemia? ¿Tomaron algo? No, está bien. No, está bien. No, acá es una compañera que va a salir al laburo. Vamos a parar de cerveza, de sanar. Hay una maranca en el... Bueno, a ver, a ver, a ver, me pongo... Así que ahora vas a tener que guardar. El auto va a ser secuestrado. Ah, esto es un pato, lo que hago. Sí, bueno, por qué voy a usar. Es para cortar un asado y nada más. No es que voy a matar a alguien. Soy campeón, tengo un bache a campo. ¿Por qué crees que se salió corriendo? Porque no tenía papeles. La gente se asusta y más en estado de ebriedad. Bueno, en este caso terminó golpeando a un inspector. De licencia es bastante de seguras, ¿eh? Más intentos de fuga. ¿Entendos de fuga? Dale. Mirá cómo está el aire. ¿Cómo? Bueno, vale, vale. Firma declaraciones de abajo. Le delo tranquilo. Yo te apelo todo. Te apelo todo. Apelá, podés hacer el descargo en el fuga. Sí, no, yo te apelo. Me voy a acompañar. No. Tomá la copia del acto. ¿Lo vas a ir a buscar a la comisaría? No, ¿por qué no llevaron nada? No, para esto es real, ¿no? No, yo soy una compañera de trabajo, pero quisiera saber por qué no lo llevaron. Le agarraron el cuchillo del asado. No, no, no. ¿De dónde vamos? Schweizer 8. Ahí, dale, dale. ¿Por qué motivó? Aparentemente habría una fiesta. Ahí vamos a corroborar a ver con que nos encontramos. Sí, agua, vía 2no-8. Correcto. Buenas noches, la policía. ¿Quién es el dueño de la casa o el responsable? Yo. ¿Cómo es la señorita? Llamaron que haya una fiesta y así, a simple vista, se ve un par de personas. No, no, somos familia, güey. ¿Somos familia? Sí. Estamos jugando en cartas. Les voy a pedir que salgan todos los que se alcanzan a ganar. Dos, tres, cuatro... ¿Somos familiares? Sí, sí. ¿Conocen el tema de la policía? Sí, sí. ¿Es más de diez personas, no se puede? Sí. ¿También conocen que los múltiples frutas es un río molesto? Sí, sí. ¿Saben que los vecinos llaman? Por eso estamos acá. ¿Son menos de diez personas y según usted que la dueña de la casa son todos familiares? Sí, somos todos familiares. ¿Qué son? ¿Primos? Sí. ¿Qué edad tiene usted? Dieciocho. Dieciocho. ¿En la dueña de la casa? Sí. ¿O bien con su espada? No, con mi mamá. ¿A su madre? No. Lo que les voy a pedir en este caso, que son las diez personas, bajen el volumen. Ok. Sigan jugando las cartas, tranquilos, pero bajen el volumen. Vale. Así que bueno, gracias por su tiempo, buenas noches. Andes, alemos después. Policía en acción. Estuve acá en una clandestina. Le hago una consulta, caballero. El tinte de sus cristales no está observado dentro de lo que es la BTV. Tiene vidrios polarizados, no especificados en el papel de la BTV, en la verificación técnica vehicular, con lo cual está fuera de la norma, de la ley. No se puede conducir con los vidrios polarizados, según ley 24.449, con lo cual no nos permite ver al conductor, por eso que el polarizado está prohibido. Cuando hablamos en lengua. Cuando hablamos en lengua de señas se hace en un recuadro, documento, licencia, seguro, tarjeta verde, BTV. Ustedes le voy a pedir soplar test de alcolemia. Esto es policías en acción. Esto es policías en acción. Esto es policías en acción. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa trabaja para la traficanta. Mirá, firma, 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 que trabaja para la traficanta. Aquí, 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 aquí. Aquí está la batalla. Para la moto roja, tío. Para la moto roja. ¿Por qué le acusan a usted de vender drogas? Cuando quieran, pueden venir a llenar mi casa. Pueden hacer lo que quieran. Yo de droga no vendo. Y se va. Me arrasé a ustedes, jefe. Tengo miedo todavía, ¿no? Ustedes, yo... ¿Pero de qué tenés miedo? Porque tengo miedo, así... ¿Por qué tengo miedo? ¿Se te caen de risa? ¿Dónde tenés que pasar caídas? Vete acá, un cachito acá. Acá no va, mire. Sentate, sentate, sentate. ¡Sentate! ¡Sentate, flaco! ¡Sentate! ¡Sentate, loco! ¡Sentate acá, al lado de tu mujer! Ahí está. Bueno, lo que venimos a buscar, entonces, es sustancia estupefacente. ¿Podemos llegar a encontrar en la casa? No. ¿Señora? No. ¿Me lo va? ¿Escuchó, testigo? ¿Escuchó? Un envoltorio negro. ¿Qué es eso? Paco, a la simple vista se ve que es Paco. Paco, es amarillento. Amarillento, ¿sí? En forma de roca. ¿Paste más, boludo? Sí, ahí hay que revisar todo lo que se dice. Si no puedes sacarlo, romperé la pared. Bueno. Con esta, vená. Con esta. ¿Vale? Bueno, la comisaría de Lanús Séptima llevó a cabo una investigación por comercialización de estupefacientes, la cual fue llevada acá en jurisdicción de Lanús Quinta, que es Villa Diamante. Bueno, se indicaba un masculino. Cuando se le realizó el allanamiento, se logró secuestrar 60 envoltorios aproximadamente de pasta base. Bueno, el fiscal dispuso la detención del masculino y que será trasladado a la comisaría para declarar ante la justicia interviniente seguramente el día de mañana. ¿Cuánto vale la zapatina? ¿Cuánto valen? 12. ¿12.000 pesos? Sí. Buen regalo. A mi papá le compré todo. Ah, ¿te importaste? A mi papá le regalo nada. ¿Lo querés mucho? Sí, a mi papá. ¿A este? ¿A este? ¿A mi papá? ¿Te salió? ¿Te salió? ¿Te salió? ¿A mi papá sí? ¿Y quién nos va más? ¿Cómo? Aquí igual te gorreás. ¿Ah, no te gorreás? Me gorreás. ¿Ah, te gorreás? No, no se morre. ¿Ah, se porta mal? No, no se me porta mal. Está loco, no. ¿Ya se hace en serio el tío? ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¿La macheta, ¿La macheta alguna? ¿Estoy jugando, ves? Sí. ¿Sí? ¿Este mensaje? ¿Este mensaje? ¡Tiene vuelta! ¿Y qué decía la mensaje? ¡Tiene vuelta! ¿Y ella no te borrió? Pues ella también. ¡Qué pareja, eh, Diego! ¿Y por qué le dice que sí? Una cosa es si estamos separados. Cuando yo me entregué de eso, yo me separé y se la mía. Aparece. Eso es boatear. ¿Por qué tengo todo calabrado? No, 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 no. ¿Testigo? Paco. ¿Esto es Paco? ¿Y ella consume? Yo tomo mercade. ¿Eh? Yo tomo mercade. ¿Toma mercade? No. Pero no todos los días. ¿No todos los días? ¿Y en qué momento? No sé, cuando es pobre. Claro, cuando es por arma ahí, cuando es por arma. No. Yo me laburo de lunes a lunes. Todo lo día logramos. ¿Todo lo día logramos? Hasta lo sábado también lo hago. Si tengo plata, también consumo. El muchacho estaba muy nervioso. Manifestó que no tenía estupefacientes en el interior del domicilio, pero bueno, en la riqueza del personal policial que se realizó acá con los testigos, se encontró aproximadamente 60 envoltorios de pasta base que después terminó diciendo que consumía, que era para consumo. 1 Tienes un solo policial. Proiga. Solicilio. Rel superpower. De cadena. La specifya minha madre. grorio. Policilio. Policilio, policilio. Policilio. Policilio, policilio. Hoy vamos a realizar tres allanamientos en el marco de una incidencia que ocurrió el día de ayer, un llamado al 911, donde una persona plantea una balacera, por lo tanto nosotros hicimos las tareas de inteligencia que corresponden y vamos a proceder a allanar tres domicilios. Vamos a tener en cuenta que la persona es de alta peligrosidad, porque está vinculada a la banda de los monos, también era antecedentes por la balacera del Centro de Justicia Penal en el 2018, así que bueno, vamos a prepararnos, tomar las precauciones, cuidarnos. Policía, Policía. Policía, 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 policía. Policía, policía. La compañía... Ale la música por favor un poquito Si puede bajar un poquito por favor Sigue una femenina Señorita, señorita, siéntese No sé lo que pasó, no lo de hacer. Vosotras tenemos un mensaje que nos mandaron, que me mandó mi sobrina, cómo fueron las cosas allá. Están los mensajes grabados en el celular de ella, si lo quieren escuchar. Le echaron la culpa a mi hijo y fueron otros pibes. Bien, el testigo está para que escuchen el mandato legal. Es que hay toda una confusión, porque nosotros tenemos todo lo obvio de la chica que pasó. Ayer el problema es que ella tenía una pistola, ella nos amenazó por obvio. Nosotros teníamos todo lo obvio, después se va a encargar el abogado. Es de inocente. El problema todo lo trajo mi nuera, porque viene la bronca como mi hijo se separó de ella y ahora tiene otra mujer, convive con otra mujer. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ella se droga y está haciendo todo este problema. Pero lo mismo que la amenazaron a mi hijo ayer, cuando lo fue a defender a mi hijo, una Suzuki, una moto blanca era. Bueno, no vimos que tiraron los tiros. Bueno, no vimos que tiraron los tiros, porque los vecinos lo vieron. Así que yo no sé por qué le echaron la culpa. Están todos los amigos de mi hermano testigo. Aparte, cuando pasaron y la hacían así con la pistola, que los iban a matar todos y a mi hermano. Están todos los amigos de testigo ahí en la cuadra. Y como está dolida, le hizo esto a mi hermano, a mi otro hermano. Y nosotros somos todos unidos, ¿entendés? Si la hacen con mi hermano, vamos a ir a todas a defenderla. Aparte que ella lo hizo, lo quiso matar. O sea, fue con dos locos que tenían una pistola y lo querían matar. Y está en cana porque era un joven, no en cana. Ojo, que no está en cana por nada. Está en cana porque la mujer no en cana. Y le dije que anuncié a la mujer. Está más chefeada que yo de saco. ¿Sí? ¿A qué se llama la loca de la mujer? ¿Hubo alguna pelea, eh? No, no hubo nada. Se escapó uno, se salió uno. ¿Eh? Y la señora lo denunció por tiroteo anoche. Acá no tirotearon a nadie anoche. No, no fue acá, fue en otro lado. Ah, bueno, pero acá no fue. ¿Y usted también conoce la historia acá de los vecinos? No, él hace seis meses que estamos casados. ¿Seis meses llevan casados? Sí. Felicitaciones. Bueno, gracias. No, no hay seis meses. El 31 de agosto va a ser ya dos años. Ah, bien. Pero no, acá no. Te digo la verdad. Yo no sé qué es lo que pasa ni deja de pasar porque son cosas. Sí, la verdad es que lo que pasa no sabemos. No sabemos nada. No sabemos lo que estaba diciendo. ¿Qué pasa si fuera? No quiere verga, no quiere verga No quiere verga Con esta cocaína, fraccionada, balanza. Con esta cocaína, fraccionada, balanza. Con esta cocaína, fraccionada, balanza. Es una persecución que la realiza el personal de la División Patrullero de la Policía de Tucumán. Y se procede también en la requisa, ¿sí? Para detectar un arma de fuego. Y todo esto se va a poner en conocimiento de la Fiscalía y del área científica de la Policía de Tucumán. ¡Gracias!